Yo, hey, moviendo la nueva era, 503, 504 Mami, esa noche que nos vimos en el hotel Tú y yo la pasamos bien, esa boca sabe a miel A mí me gusta el aroma que tiene toda tu piel Tú a él eres infiel, vamos a subir de nivel Solo un rato nada más, no me quiero envolver Yo te vine a complacer, no te vayas a enloquecer Tú no te preocupes más, yo sé que voy a volver Él no te sabe comer, yo a ti sí te lo sé hacer Ya no te compliques, mami, hora de que nos veamos En Villar, mi pin que a salir de la disco yo paso por ti Deja ese cabrón que tienes y nos vamos Se le olvido que te tiene y esta noche tú ya estás puesta pa' mí Si lo hacemos prometo que lo callamos Porque el que come callado tú sabes que seguro va a repetir Enrolamos los feelings después que mamos Te hago todo lo que quieras, solo dime cómo es que te gusta aquí Está caliento cuando entre sus piernas pongo mi mano Te doy a su amiga, quiere que yo se lo haga bacano Le dije true song y buscamos un lugar que esté cercano Tocándola todita a su abajo, para eso no sea no Yo te quiero comer, yo te lo quiero hacer Yo te quiero con placer Yo no quiero un tercer, solo tú y yo chingando en un cuarto de los delis Dándote placer hasta el amanecer Ese tipo no te ofrece lo que te voy a ofrecer Mami dime cuándo y dónde yo te voy a satisfacer Esta noche yo te voy a hacer renacer Siempre dándole En el oído cantándole Ella quiere que yo la controle Ella se dispone, ella está disponible Solo pa' mí, solita pa' mí, solita pa' mí No importa si es de madrugas yo por ti pasaría La tengo un poco asfixia, no sé qué pasaría Esta tipa está buena, diablo que es lo que sería Ella se sabe todos los trucos, pensé que mentía Vamos mami, que no haya ni un atraso Él juega con tu corazón, él es un fracaso Vamos mami, entierra ese caso Yo le voy a dar un tiro si se pase payaso Solo quiero una noche con usted En ese cuarto donde nadie lo pueda ver Este nuestro secreto, él no lo tiene que saber Esta noche de nosotros hay que pasarla bien Yo te llevo a conocer el universe Tú eres hermosa Tú eres una diosa Tú eres fabulosa Tú eres preciosa Pero en mi cama tú eres peligrosa Tú eres otra cosa Ese perfume que huele a rosa Me hace transportarme Me hace elevarme Me hace desearte A mí mándame el pin, dime Que sí, que ya paso a buscarte Ya paso por ti Es Ecclesiastes Este es Jonathan García Moviendo la nueva era Moviendo la nueva era Moviendo la nueva era Ey, desde el D&B 503 Ey, arriba San Miguel ¡Felta el D&B! AFR adjusted